¡Hola! Soy Investigador Dorado. Para crear un entorno de juego justo y seguro, PUBG Mobile no dejó en ningún momento de luchar contra las trampas. Ahora, echemos un vistazo a todo lo que hicimos el año pasado en cuanto a seguridad. Primero, mejoramos nuestras estrategias contra las trampas más básicas. Desde el modo clásico hasta Metro Royale, mejoramos nuestra capacidad de combatir trampas como la visión de rayos X, mira automática, saltos elevados y hacks de velocidad. En cuanto al servidor beta, mejoramos la detección de trampas e impusimos bloqueos de cuentas a los infractores. El año pasado, implementamos nuestra tecnología de detección en tiempo real y bloqueamos 16 millones de cuentas y 450 mil dispositivos por infracciones. Ahora, veamos la mejora al sistema de revisión. Nuestro equipo de investigadores sigue creciendo con casi 300 mil investigadores activos cada mes. Pueden revisar casi 10 mil casos sospechosos cada día. Con dos grandes actualizaciones del sistema, hemos ayudado a mejorar en gran medida la eficiencia y precisión de los investigadores. Además, proporcionamos a los investigadores nuevas ventajas exclusivas, como el laboratorio de revisión y un nuevo identificador exclusivo, el investigador dorado, el diseño que surgió del PDP. También nos tomamos en serio la seguridad de las cuentas. Hemos creado un canal de recuperación de cuentas para los que hayan perdido una cuenta o se la hayan robado, lo que les permitirá recuperar la cuenta más fácilmente. Actualizamos nuestra estrategia de reclamos para identificar mejor los reclamos malintencionados y cuentas robadas. Así, podemos evitar el uso indebido del canal de reclamos. En cuanto a la protección de cuentas, mejoramos las medidas de vigilancia y protección de las cuentas con un alto riesgo de ser hackeadas. Si un posible hacker intenta conectarse, se le denegará el acceso. En caso de un inicio de sesión sospechoso en la cuenta de un jugador, enviaremos una notificación de lo ocurrido para alertar y ayudar a tomar las precauciones oportunas. Por último, seguimos revisando el entorno de chat. Tomamos medidas estrictas para evitar contenido inapropiado del chat y reducir las diversas formas de spam y acoso a los jugadores. Ahora, los mensajes tanto de texto como de voz están sujetos a unos procesos de control, una conversación civilizada en el juego. Aquí terminan nuestros últimos logros en materia de seguridad. En un futuro, no bajaré la guardia para que juntos podamos garantizar que la justicia y la equidad reinen en PUBG Mobile.